Que se respeten las reglas del derecho internacional, que se respeten los derechos humanos de la población que está en Gaza, que se respeten las reglas de las convenciones de Ginebra, que se trate adecuadamente a los heridos y a las personas víctimas del ataque de las tropas israelíes en Gaza. No estamos en una guerra, esto no es una guerra entre ejércitos regulares, esto es sencillamente un ejercicio de exterminio étnico, que está provocando un régimen de corte fascista que gobierna el Estado de Israel. ¡Estado opcionista! ¡Estado terrorista! ¡Ven a abajo, vamos a ir a él! ¡No es una guerra, es un penocidio! ¡No queremos guerra, queremos justicia! ¡No queremos guerra, queremos justicia! ¡Arriba, abajo, detenemos mal carajo! 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 ¡Dónde están, no se ven las sanciones a Israel! ¡Dónde están, no se ven las sanciones a Israel! ¡Estado opcionista, Estado pcionista, Estado pionista! ¡Estado opcionista, Estado pionista! ¡Lese Поэтому opcionista, re Protestant pionista! ¡Jurra! 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 Vinimos aquí a entregar un documento a la Organización de Naciones Unidas. Nosotros sabemos que los días sábados no se tardan. Pero también sabemos que las misiones diplomáticas jamás están solas. Y siempre hay alguien que pueda recibir un documento. Sin embargo, este documento que entregamos el día de hoy, es decir, que hicimos del conocimiento público, lo vamos a entregar el día lunes por secretaría como una correspondencia más. Pero lo hicimos saber a los funcionarios de Naciones Unidas que estuvimos aquí y que trajimos el documento. Mientras el pueblo de Palestina, el pueblo de Gaza, está siendo bombardeado, los funcionarios de Naciones Unidas hoy, mañana, están en la playa. Los funcionarios de Naciones Unidas, en lugar de estar aquí para recibir ese documento, que están descansando, están tomándose sus traguitos, están compartiendo con sus amigos, con sus amigas o con su familia. Por eso decimos que necesitamos una organización, una instancia donde los pueblos seamos representados, donde haya justicia y donde los votos de todos los pueblos sean iguales y no haya votos más valiosos que otros, donde quedamos votos y votos. Por una vista internacional de los pueblos, ¡abajo Naciones Unidas! Naciones Unidas tiene que desaparecer, Naciones Unidas tiene que ser sustituidas por una organización humana, que no se le ocurra partir de un país y entregar la tierra de un pueblo, eso es lo que necesitamos. Pero a pesar de todo, cumplimos con la misión, llegamos aquí, marchamos y demostramos que somos solidarios y solidarias y amamos a Palestina. ¡Gracias!